Hola lovelies, soy Marina, bienvenidos a Estela Maris, ¿cómo os va la semana? Espero que os vaya muy bien, hoy os traigo los terminados que tengo hasta ahora que he estado recogiendo, recolectando y guardándolos en una bolsita son los productos terminados de belleza, tenemos un poco de todo, cosas de tratamiento para la piel para nuestra super melena y algo de maquillaje así que si queréis saber de qué productos estoy hablando, mirad el vídeo porque os haré una review de todos ellos Mirad, esta bolsa está llena de cositas que me han gustado y otras que a lo mejor me han gustado tanto y os lo voy a decir todas Empezamos con la piel, tratamiento de piel, es de Bioderma y es la solución micelar esto va muy bien para desmaquillar la piel, simplemente coges un algodoncito, lo pones aquí el agua y te desmaquilla por completo, al ser de agua es como muy fresco la verdad que la cara te lo agradece cuando estás usando este producto incluso si no llevas maquillaje pues también te lo puedes aplicar por la noche, por la mañana es un producto que va genial, yo mirad, o sea, gasté este enorme que es de 500ml, hello, enterito luego me compré este, 250ml, forma parte tanto de mi rutina por la mañana como de mi rutina por la noche la verdad que aún no he encontrado algún otro producto que pueda reemplazar esta agua micelar de Bioderma como esta no hay ninguna tema de limpiador, mirad, de Clarins, este de aquí se forma un poco, esta textura mousse, no es todo mousse pero es súper agradable aparte huele como un poco a naranja y a mí la marca de Clarins me encanta para la piel y ya veis que no hay ni una gota si estáis buscando un limpiador que os haga eso, limpiar la piel sin nada más este de Clarins le doy un 10 de Clarins, tengo también el tónico para pieles mixtas es el que es verde y este es alcohol free, o sea, sin alcohol lo que me gusta me lo toco comprar porque aunque os parezca una cosa un poco absurda hay tónicos y tónicos a mí hay tónicos que por ejemplo incluso por el olor no me atraen entonces ya no los utilizo o según por ejemplo como me sientan en la piel como cuando yo me lo aplico con un algodoncito si me lo noto que se me queda muy pegajoso por ejemplo mmm es un mmm 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 en cambio este en la piel es fenomenal la verdad que te lo deja como muy suave, muy bien hidratada y cetónico si tenéis una piel mixta grasa pues os irá muy bien si lo utilizáis, hacedmelo saber, comentadmelo aquí debajo si os gusta o no eh, porque quiero saber también vuestro feedback, todas vuestras opiniones me interesan muchísimo vamos a pasar a lo que sería el tratamiento de mi pelo os traigo un shampoo que he adorado, he querido he de todo porque me encanta, lo tengo aquí es este de Kerastase es este de color así como un salmón rosado más o menos este va muy bien porque es anti-freeze o sea anti-engrespamiento, luego le aporta brillo y le aporta mucha fluidez se hidrata muchísimo también va muy bien, yo por ejemplo que tengo el cabello muy fino y que se me enreda muchísimo me ayuda a que se mantenga suave a que sea fácil de peinar me dejo un pelo muy limpio, me dejo un pelo muy tratado, cremoso cuando me compro un shampoo si que recurro a Kerastase porque yo me cuido muchísimo mi melena la verdad y estos para mi los de Kerastase son los mejores ah, y lo bueno de esto, que no os lo había dicho, o sea, dejo lo mejor para el final es que no tiene sulfatos entonces es como que un extra para este shampoo le pongo un 14, no un 10, no, un 14 os traigo una mascarilla que como veis está ya muy mala, pobrecita porque ha sido pues muy utilizada es la de Kerastase Resistance vale, esta es la gama Discipline ahora lo veo bien Marina, hello, ¿qué te pasa? no lo sé, no pasa nada, yo os lo digo igual y esta es la mascarilla de gama Resistance que es la verde y esta lo que hace es reconstruye el pelo va muy bien también para protección lo que es térmico por ejemplo secadores, planchas, tenacillas, todo esto y luego fortifica mucho el pelo y sobre todo las puntas abiertas entonces es como un 4 en 1 maravilloso vacío, vacío pero esta gama, la gama verde es como el olor de spa cuando vas a un spa o cuando vas a una peluquería esta gama es como el olor de maravillosa la verdad que me gusta mucho esta mascarilla es de mis favoritas de las que he probado de todo Kerastase cuando me aplico la mascarilla luego una falda que me ponga acondicionador que me ponga nada en el pelo para desenredármelo porque es que cojo el peine la verdad que yo os digo que tengo el cabello súper finito y se me enreda pues al instante pues cuando me pongo esto me lo paso y es como oh que bien no hay nudos no hay nada todo es perfecto maravilloso ahora si que ya vamos al maquillaje la parte supongo que os gustará más a todos pero la otra también era muy importante por eso también la quería tocar porque antes de maquillarnos y todo eso tenemos que tratarnos un maquillaje que me gusta mucho es este de Bobbi Brown en formato stick formato de barra va genial porque oh tenemos dos utilidades con este maquillaje podemos coger el tono de nuestra piel y lo podemos utilizar como base de maquillaje o podemos coger unos tonos más fuertes y nos podemos hacer contorno podemos utilizarlo para hacernos el bronceador son súper fáciles de aplicar te lo pones y luego con un pincel pues te lo repartes por la cara y te la dejas perfecta estos en concreto de Bobbi Brown me gustan mucho porque tienen una gama inmensa de colores o sea todas las tonalidades de la piel que tengas de claras a oscuras Bobbi Brown de verdad que para maquillajes es impresionante en cuanto a colores y este me gusta mucho porque dura todo el día tengo también esta de Bobbi Brown que es en formato crema estas van muy bien en formato crema porque aquí viene la misma esponjita y lo que es bueno de estos compactos es por ejemplo pues para tenerlo en el bolso para poder aplicártelo durante el día si pues vais a estudiar o a trabajar y os habéis maquillado por la mañana pues luego si tal vez por ejemplo después de comer y necesitas algún retoque pues va bien aparte tiene la esponjita no hace falta llevar un pincel para aplicártelo es como que es súper útil y es tan fácil de poner esto es perfecto para el día que no quieres ir súper mea maquillada pero quieres que la piel se vea bonita que se vea como igual uniforme que no se vean pues si tienes granitos o tienes manchitas o tienes alguna imperfección que no te gusta y que quieras esconder tengo este de MAC que es el Studio Fix Fluid que tiene factor de protección solar 15 es el tono NW15 es el más clarito a ver este no me gusta tanto como los otros de Bobbi Brown la verdad os lo tengo que decir es como un producto que lo he terminado y no me lo volverá a comprar porque a mi lo que me pasa a veces con algunas bases de MAC es que me salen granitos entonces a lo mejor es que con mi piel no va suficientemente bien es para muchísima cobertura lo que pasa es que este color tampoco me queda muy bonito en la piel a mi personalmente no es como un producto estrella tengo bases de maquillaje que me gustan muchísimo más el corrector de ojos este de Bobbi Brown en el Warm Ivory que ahora me queda un poco oscuro lo bueno de esto es que también os lo podéis llevar con vosotros al bolso aquí hay lo que es el corrector y aquí es que se me rompió y va como un polvo para poner encima del corrector y que el corrector se quedara fijo es un formato crema fácil de poner oh esto es uno de mis productos como que más me gustan en mi colección es este de Urban Gay se llama All Lighter Makeup Setting Spray es un spray fijador para el maquillaje yo lo agito un poco yo me lo aplico me pongo un poco de distancia y luego hago spray 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 y me lo aplico esto hace que mi maquillaje dure todo el día pero de verdad es todo el día el día entero entonces es un producto maravilloso aparte es Oil Free hola genial yo todo lo que sea Oil Free para mi piel como la tengo mixta es lo que más busco este es para los ojos es como un corrector y es el de Benefit se llama Fake Up bueno y malo del producto a ver tiene el corrector aquí dentro y esto es como un bálsamo que tiene que es vitamina E entonces lo que te aporta es como que te hidrata mucho toda la zona de la ojera lo bueno del producto ya os digo es como más para tratar para hidratar la zona para tapar y no sería un producto tanto para tapar esto por ejemplo si tenéis pocas ojeras tenéis esta suerte entonces os envidio por ello este producto os servirá mucho si queréis más cobertura en esta zona como yo que soy muy clarita entonces pues las ojeras las tengo más pronunciadas o se marcan más las venitas o cosas de estas no sería vuestro producto ideal yo bueno vamos no os lo recomendaría para esto tampoco lo recomiendo para trabajar en puntos por ejemplo si sale algún granito no para tapar alguna marquita no porque ya os digo no tiene muchísima cobertura el último el último bolsa vacía bolsa vacía empties ahora sí que están empties terminados totalmente mi producto estrella que es uno de mis productos top de los top de los top de los 5 top de mis top 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 o sea hola hello es muchísimo decir es un bálsamo de Dior que se llama Lip Glow Color Reviewer Balm lo mejor de este bálsamo es que aparte que hidrata muchísimo cuando tienes los labios súper cortados va muy bien es que da un poco de color es como tu color natural pero te sube un tono entonces te lo enfatiza te empatiza tu labio lo tienes como un poco brillante y tienes un poco un tono rosado entonces a mi me encanta lo mejor también es que huele a rosa no falles el producto siempre está en el bolso sí que tengo otro ya que lo está reemplazando esto sí que nunca me quedo sin o sea antes de que se me termine yo cuando veo que ya le queda poco soy súper previsora voy a la tienda y me cojo uno de estos Lip Glow porque me encantan si no lo habéis probado os recomiendo este producto de verdad porque os cambiará vuestra rutina en el labio y ahora sí que hemos terminado todo este mega empties espero que os haya gustado mucho que os haya ayudado por ejemplo si necesitabais algún tipo de producto pues de cara para tratar o incluso maquillaje si estabais dudando comentadme vosotros también aquí debajo en la cajita de comentarios pues si los habéis probado que os parecen ahora hacedme pues una review también aunque sea cortita y también comentadme por favor que vídeos queréis que os haga en Estela Maris estaréis súper contenta de hacer todas vuestras peticiones aquí estoy yo para hacer la realidad así como los magos pedid un deseo no más que los magos como el genio hoy el genio de Aladín I'm a genie in a bottle baby entonces si necesitáis cualquier cosa pedidme que yo la realidad si os ha gustado el vídeo como siempre ponedle un me gusta compartidlo en las redes sociales y como no si no estáis suscritos al canal pues es el mejor momento para hacerlo porque si recibéis los vídeos los primeros siempre 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 os vais a enterar de todas las novedades de aquí de Estela Maris y yo voy a estar súper mega contenta y agradecida con todos vosotros que os quiero muchísimo de verdad gracias por apoyarme como siempre por ver el vídeo por ver todos los vídeos por todo por estar aquí a mi lado os mando mil besos y nos vemos en el siguiente vídeo hola lovelies soy Marina como os han ido las fiestas ahora sí